El universo está hecho de luz y oscuridad. Estas fuerzas ancestrales fluyen a través de toda la materia y la energía de nuestro sistema solar y más allá. Pero antes lo ignorábamos. Cuando el viajero llegó a nuestro sistema solar, lo llamaron de varias maneras. Nave, planeta, Dios. Su presencia inspiró y desató grandes cambios. Terra formó varias lunas y planetas. Nuestra esperanza de vida se triplicó. Y enviamos naves de colonización para poblar mundos distintos al nuestro. Eso fue nuestra edad de oro. Pero como todas las edades de oro, estaba destinada a colapsar. Al viajero lo perseguía un antiguo enemigo. Una voz en la oscuridad. Nos encontró. La humanidad lo perdió todo. Con sus últimas fuerzas, el viajero repelió a su enemigo. Y creó algo nuevo. Los espectros. En la época de oscuridad, posterior al colapso, los espectros eligieron a los primeros portadores de luz. Guerreros inmortales, bendecidos con el poder de la luz del viajero. La humanidad hizo frente a muchas amenazas en esos tiempos. De otros mundos, llegaron invasores en gran número. Piratas llamados caídos llegaron a apropiarse de los restos de nuestra edad de oro. Los belicosos cabal, llegaron para tomar nuestros territorios y recursos, para conquistarnos. La colmena, voraces adoradores de la muerte, llegaron para alimentar su hambre infernal. Y los Vex, unas extrañas máquinas vivientes, llegaron para recrear nuestro mundo a su propia y brutal imagen. También peleamos entre nosotros. Durante un tiempo, reinó el caos. Pero, al final, unimos nuestras fuerzas para reconstruir, para sanar. Construimos una ciudad bajo el viajero. La última ciudad segura de la Tierra. En esa ciudad, la humanidad vivió en paz, en todas sus formas. Los humanos, los habitantes originales de la Tierra. Los exos, maravillas de la Edad de Oro. Y los insomnes, una gente tocada por la luz y por la oscuridad. Los portadores de luz, juraron proteger la última ciudad. Con el pasar de los siglos, se les confirió el título de Guardianes. Los titanes, símbolos de fuerza. Y valentía. Los hechiceros, magos eruditos entrenados en las artes arganas. Y los cazadores, aventureros osados dotados de una gran astucia. Los guardianes saben que cuando se unen, son más fuertes. Y ahora, las nuevas amenazas nos atacan con nuestros propios poderes. La flota negra se aproxima y nos conduce a un segundo colapso. Y nuestro peor enemigo, la voz en la oscuridad, se revela. Es un ser de un poder inimaginable. El testigo. Pero no todo está perdido. Todos los días nacen nuevos guardianes. Para dar forma al futuro de nuestro sistema solar. Y más allá. El testigo. Y más allá. El testigo. El testigo. El testigo. El testigo.